Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor, junto a ti Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien, nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios, más allá Más frágil que el cristal Fue mi amor, junto a ti Fue mi amor, junto a ti Solo sé Solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Ya nunca volveré Lo sé bien, nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios, más allá Junto a Dios, más allá Junto a Dios, más allá Remotos acordeones Despliegan en la noche Sus pájaros de bruma Y un coro de fantasmas Que gritan en las sombras Preguntan Y preguntan Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto Por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto Yo sólo sé que fue el remanso de mi vida gris En el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente Y sangre en mis labios desesperadamente Las sombras implacables jugando con mi angustia me acosan Y preguntan, preguntan por qué en vano la espero todavía Porque vivo soñando que alguna vez fue mía Mía Yo sólo sé que fue el remanso de mi vida gris En el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente Y sangre en mis labios desesperadamente Mía Gracias. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas ya de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, marcial que aún cree y espera. Y el flaco Abel que se nos fue, pero me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. S procesos de una yobrasa de sabiduría. S procesos de una yobrasa de sabiduría. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? S melodías. S melodías. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron A sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas En afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Y los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos perversos Otros ojos perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera como ayer Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidaran a qué hacer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría Me abrazaría a tu ilusión Para adorar Para adorar Tu amor Pero Dios te puso en mi camino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumbó horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me borró Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidaran a qué hacer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión Para adorar Para adorar Me abrazaría a tu ilusión Para adorar Estoy pagando mi culpa Borracho, sin razón, perdido Ya no tendré lo que he tenido Ya nunca, yo sé que nunca Y en el silencio se quedó La queja amarga de tu adiós Como un castigo Estoy pagando mi culpa Y sigo sin poder olvidar Me faltas tú Con tu pie de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír Y en la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel Tu piel de raso Soy de jazmín Me faltas tú Con tu piel de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír En la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel Toco tu piel Tu piel de raso Y de jazmín Nací yo de ti Buscando una canción Toco tu piel de jazmín Y de jazmín Toco tu piel de jazmín Si hay llantos Si hay llantos Que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abrirlas de una historia Son suplicios Son memorias Tanto herido Mi dolor Se alzará Cada vez Que oigas Esta canción Nací yo Nací yo De ti Mintiendo entre esperanzas Un destino Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo Que te doy Sin decirlo esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre Estaré yo Los ojos casi ciegos De mi asombro Junto al asombro De perderte Y no morir Perdóname Perdóname Si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay santos Que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que abrirlas de una historia Son suplicios Son suplicios Son memorias Fanto herido Mi dolor Se alzará Cada vez Que oigas Esta canción Mi dolor Si es tu nombre Si es tu turf Hemanaste llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca, te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo tu querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no pude más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor que sol y triste me encontraré, cuando me vi tan lejos y me engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llamarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas, con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño, que será Grisel de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas te apagó. su primer tiempo, no es que no se encore a gaúl. No es que noidede momento. Señor me aturdí, mi vida toda fue el gasto me aturdí, de mi vida toda amanuces. A la ley de Dios me aturdí, doctora Áureeza y de mí, yo Afanya, mi vida a Embella y de mí. Vole solamente pero la ley de Dios sois, soy el gran 힘 alambre número deOW News, Me dejaste así que lo nguyEDo, donde estás perdida de Dios, me gustaba igual que tu сыngada. de mi vida atrás y el lugar había standing y como una madrición рядом crimeando, Rostencia, y en este lugar. Lo que estás Christianlla y me adquirió que lo demás. Sé que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.